Que rollo y uno no lo va a estar A ver Se quedan con mi primo el RM Vamos de acuerdo Escuchamos el monstruo Y tocamos el Ricky Ricky Muñoz Si pudiera no tu bien Otra que lo sepa Otra que lo sepa Yo no sé si no Ya no la sabemos Otra Tampoco Tampoco Otra Es que no hay una El día Que tu me vuelvas a amar Yo habré De renunciar A todo lo que soy Por ti Hasta luego Nos vemos al viernes Nos vemos al viernes Tampoco 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 Tampoco